E irritaron mis declaraciones, loito, lo han irritado, a favor de Dios. Claro, porque este problema es realísimo, en realidad, más que todo, se le han puesto el interés por lo que la vía de la costanera. Si no hubiera la vía de la costanera, no vendrían ni a visitar. Efectivamente, específicamente cuando abrieron la carretera, vinieron pasando ya los dos meses, tres meses, no vinieron al instante, de hecho, a la zona de Quebrada Onda. Vinieron y dijeron que les pertenecía ese terreno, no, yo les dije exclusivamente en la declaración que las autoridades de Camaná, yo estuve tres años acá, vinieron siempre al año, venían tres veces, a cuatro veces venían acá a promocionar el turismo, lo que nunca hicieron ellos. Yo les manifesté así en las declaraciones y cuando me dieron cuenta que todo lo que he declarado no estaba editado, todo eso. ¿Tú tienes conocimiento de que Quebrada Onda pertenece a la provincia de Camaná? Efectivamente, porque yo cuando me instalé acá, a esta propiedad, siempre vinieron las autoridades de Camaná y me dijeron que estaba en el terreno de Camaná. Claro, y algo más, ahora que se están desordenando bastante turismo, ustedes están trabajando bastante, porque sabemos que esta es una playa privada, ustedes han hecho los caminos de acceso, la municipalidad de Iray no los ha ayudado absolutamente en nada y no puede ser que de un momento, de un momento de la noche a la mañana quieran tomar propiedad de algo que no es de ellos. Efectivamente, nunca se han... Si yo pues, vamos en esta hermosa playa que hay acá y ahora que está todo con acceso, que ha hecho el dueño a su condominio, quieren utilizar su acceso. ¿Qué cantidad de visitantes tiene más o menos los fines de semana? Oficialmente no viene mucho, la mayor parte viene gente de afuera, de Arequipa, de Arequipa, vienen así a acampar, vienen a acampar, vienen tres días, cuatro días o dos días, de ahí se van. Claro, lo importante es que cómo se llama que la población sepa y acá tenemos alguien que al menos sabe de que esto pertenece a la provincia de Camaná y esperamos, esperamos que todas las autoridades, como ustedes mismos, lo están corrobando. ¿Y su impuesto es usted donde paga? ¿Quién es que pagan impuestos? Le pagan el impuesto al distrito Quilca, para el dueño, Quilca. ¿Todo a Quilca? Todo a Quilca. Viene para, viene para su derecho, leyes de tributo. Claro. Si los turistas desean venir acá, por ejemplo, ustedes le ofrecen, ¿qué se llama? Estadía y le ofrecen todo lo que, las playas gratuitamente, ¿no es cierto? O sea, en la playa siempre le recalco a todos los veraniantes que vienen que la playa es libre y pública, para todos los peruanos, que la playa está libre, nosotros no nos atajamos a la playa. Yo solamente encargo del condominio del señor, que es de los 50 metros para arriba, la playa es libre para todos los peruanos. Claro, o sea, tú respetas los límites, de 50 metros, ¿hasta dónde es la marea alta? Lo que dice la marina. Sí, efectivamente, eso es todo lo que yo transmito a todos los veraniantes, que turistas vienen. Y que vengan, ¿no? Y que vengan a veraniar, porque la playa está rica ahí para bañarse. Claro, ¿qué le dirías entonces a todos los pobladores de la provincia de Camaná para que defiendan sus intereses de alguna manera u otra? Que no estemos callados ante todo esto que está pasando, que la gente puede venir aquí a bañarse de lo que es el Camaná. Claro, la gente de Camaná deben venir siempre también a veranear esta playa, que esta es bonita, que da onda. Y siempre inculcar a la gente que su dinero es de Camaná hasta acá, de Camaná, la querida onda.